Así que bendiciones para él Lo vamos a cantar, usen sus manos conmigo Se lo vamos a cantar Vamos con las manos ahí Gracias Señor Jesús Te amamos, te cantamos Dios Van a cantar conmigo Hoy es tiempo de venir A escuchar pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven, pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven, pecador Que glorioso será Cuando ven, pecador Cuando ven, pecador Al entrar por las puertas De aquellas pasiones Que nos puedan preparar Al entrar por las puertas De aquellas pasiones Que nos puedan preparar Tenemos un lugar precioso Donde vamos a estar eternamente para siempre Aleluya 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 Gracias Señor Vamos cantando No dudé, pecador No dudé, pecador Que Dios perdonará En la cruz En la cruz en clavado Serán los pecados De mafíl, pecador De mafíl, pecador En la cruz en clavado Serán los pecados De mafíl, pecador Oh, qué triste será Oh, qué triste será Para el mundo traigo Cuando ven, pecador Cuando ven, caldilla Con fuego ardiente El gran juicio final Cuando ven, caldilla Con fuego ardiente El gran juicio final Cuando ven, caldilla Aleluya